Celebrando por acá, primero de enero por supuesto, los 10 años de onda latina por supuesto Vamos a bailarlo y a gozarnos hasta que viene al estilo nuestro Para que baile mi bonito Yo solito Para que lo goce, algo sabroso, mi estimado Jorge Molonco Jr. Vamos a Jolciano Con presa de su tarroga lloraba sangre, mi corazón Al ver la larga distancia que está mi amor Te espero como un cautivo desesperado La libertad Momentos en que abandono mi soledad Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estará? Quisiera, vente a mi cuantos, ¿dónde estará? Quisiera, vente a mi cuantos, ¿dónde estará? Quisiera, vente a mi cuantos, ¿dónde estará? Vamos, Mickey Mouse Sobre esa de su tarroga lloraba sangre, mi corazón Al ver la larga distancia que está mi amor Te espero como un cautivo desesperado La libertad La libertad Momentos en que abandono mi soledad Quisiera, vente a mi cuantos, ¿dónde estará? Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estará? Y allí divisa la tierra donde nace yo Quisiera, vente a mi cuantos, ¿dónde estará? Y allí divisa la tierra donde nace yo Continúa bailando Está bailando Luis Velásquez Vamos a bailar, Ecuador Y las hogares principiando están desayunos bailan Y la chamisa en el trajón les da tanta alegría Con sus amores tragos beberán todo el día Y brindadera sonará también de noche y día y sí Y la chamisa en el que amada está Le apareció ante la alegría Le conocía a bailar el sol Le apareció a la luz de aquí Y aquí termina la luz del sol, la luz para ti Y la chamisa en el que amada está En la tierra y yo en sí Y aquí termina la luz del sol, la luz para ti Y la chamisa en el que amada está En la tierra y yo en sí ¡Es sabroso! Rey Producciones